Os cuento en un momentito las claves que definen al Tesla Model S más potente de todos y se llama Plaid Igual ya lo sabíais pero el Model S no tiene un maletero tiene dos, un hueco bastante importante bajo el capó delantero y un pedazo de maletero trasero con portón El habitáculo ha cambiado por completo, trae un nuevo diseño, ha mejorado mucho su calidad y además el pantallón de 17 pulgadas ahora está en disposición horizontal El llamémosle volante es esta cosa a la que en Tesla llaman Joke porque recuerda a un yugo pero a mí personalmente se me parece más a los mandos de un avión o al volante de un coche de Fórmula 1 En cualquier caso tranquilos porque Tesla ofrece como opción un volante redondo de los de toda la vida Por último pero no menos importante esta versión del Model S que tiene 1020 caballos de potencia es un verdadero cohete Os contamos nuestras impresiones de conducción en coches.net